pero cosa sorprendente por decir como éste esto es otra cosa quién sabe de dónde vendrá éste pero se ve que miren éste qué cosa no manchen estoy sorprendido estos estos sí son verdaderamente viajeros viajeros no manchen estos son suizos no 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 No, esto ya es otra cosa muchachos Esto es lo que sigue de Arby Esto es lo que sigue de Arby Pero un vehículo de estos puede costar Miren, no quiero subestimar, pero estas cosas Cuestan más o menos unos, entre 200 a 250 mil dólares Son cosas, cosas muy cañonas Buenas tardes Miren, ese es un Iveco Es un Iveco Todos traen su Starlink Este es Gabacho Bueno aquí ando documentando estos Arbis Que parece que no tiene fin Para donde quiera que voy Está bonita esa No, 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 no Bueno al parecer esto es interminable Vamos a elevar el drone Para poder ver hasta donde llega este campamento Porque ya me cansé yo De tanto caminar ya me cansé Pero creo que he visto muchas cosas muy bonitas De mucho viajero Si vale la pena compartir esto Para que aquellos que quieren viajar Vean que viajar hay para todos los presupuestos Hay gente con cosas muy sencillas Hay unos que traen mucha, mucha tecnología Este viene de Florida Algo más humilde, más sencillo En su momento esto sería La sensación Miren Pequeño camioncito Te les mando un saludo Vaqueando en Raya el Tecolote Ay miren Estoy fascinado de cuanto Arby He visto en este lugar De todos los tamaños Todos los estilos De todos los precios Y todos son casi autosuficientes Traen todas sus cosas Pues en este lo hicieron de pura madera Está chingón este Es una casa rodante Es de puras tablas Está chingón Oh wow Híjole Ese Starlink fue Una gran idea De ese Elon Musk Puro Starlink Donde quiera Starlink 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 Puro Starlink ¿Cómo no le invertí yo a Starlink? Estos vienen de Canadá Estos son para nivelar Para poder dormir Ahí tiene Y todos los Starlink Apuntan para allá También el de nosotros Para allá está el satélite Hay una combi Ay, ay, ay Qué cosa Cuánta tecnología solar Miren Bueno Me sorprendió Estoy admirado Cuánto viajero Cuántos tipos de RV A ver si mañana Hacemos otro video Y podemos compartir Un poquito más Porque Están todos lados Allá está nuestra bandera De radio De radio Mujer Ahí está Una pequeña combi Ah, sí Una Westphalia Wow Ay, 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 ay Sonidos son может Nuevamente ¿Qué se refiere un Ot fashioned Un subscriber No 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 Un ¿Os